Queremos como comisión directiva y yo representante de infraestructura de la misma, informarles a los socios todas las obras que hicimos en las distintas sedes. En la Platé H, por suerte pudimos inaugurar estas mil butacas. Estamos muy contentos con el Arquitecto Díaz porque cumplimos en parte lo que iniciamos hace un año atrás. Finalmente, decirles que si todo va bien, ya prear en enero y febrero entrega la escalera y todos los muros portantes del futuro ascensor de la Platé Néstor Basile. Se pudo inaugurar toda la iluminación del estadio con una inversión de más de 300 mil dólares del club, lo que hace que hoy estemos con más de 1.400 looks partidos nocturnos. Una diferencia notoria porque estábamos en 400 looks, así que realmente estamos muy contentos. También hay que hacer referencia a la estancia chica. Fue muy importante el aporte que hizo el club, una obra de más de 30 millones de pesos. Estamos en un 70% de la obra, estamos azulejando y si todo marcha bien, ya la semana que viene empezaremos a colocar pisos. Es una obra que se prevé terminar a fines de enero. Con todas las prestaciones que puede tener un vestuario, con losa radiante, con más de 640 metros cuadrados de vestuario, propiamente dicho, y separado la parte húmeda y la parte seca, y con dos utilerías. Y como broche final, la terraza de 60 metros lineales queda la cancha número uno, donde tanto los familiares como asociados, en fin, van a poder disfrutar de los partidos de reserva y divisiones inferiores. Hay que recordar que en la estancia chica hemos hecho el riego de la cancha 3 y 4, ya teniendo tres canchas en perfecto estado, y también las que usan, hemos mejorado, las que usan Nico Cabrera y Chirola Romero, que es muy importante para ellos porque hemos agrandado ese lugar que está justo al frente de la cancha 1, más de 30 metros, y el lugar donde entrenan los arqueros. La hemos emparejado, alineado, con máquinas, y bueno, hemos logrado lo que realmente ellos querían que hagamos, así que estamos muy contentos. Además, tenemos el proyecto y el objetivo de mejorar la número 5 y la número 6. Y si Dios quiere, esa obra empezará en los primeros días de enero. Estaríamos en el orden de seis canchas en buen estado, ¿no? Que es lo que se merece para un club de primera división, y más que nada para las tareas formativas, jueguen en campos acordes al prestigio y al nivel que tiene que tener Gimnasia de Grima de Plata. En el bosquecito se pudo terminar de realizar el tema del gas. Camusi nos está conectando y es una obra que está por finalizar el gas para proveer a los vestuarios que ya fueron terminados antes de la pandemia, pero que no lo pudimos disfrutar todavía. Finalmente pudimos terminar el techo del polideportivo, que tenía muchísimas goteras. Hemos sacado toda la membrana y con el producto Weber hemos hecho una membrana alumínica de muy poco peso. Hemos recuperado todas las juntas de dilatación y hoy el polideportivo ya hicimos, es decir, las pruebas pertinentes, es decir, ha llovido y está en perfectas condiciones. Estamos muy contentos y deseamos que el 2022 proseguir con esta parte de infraestructura. Las obras quedan y el mayor beneficiado es Gimnasia de Grima de Plata.